Este es un 2012 Ford F-150 King Ranch. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, control de audio en el volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático y este vehículo tiene menos de 54,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.